Muy buenas gente y sed bienvenidos a GTA V Guardia Civil Y aquí estamos de nuevo con nuestro agente Benemérito favorito Y vamos a ir de patrulla hoy por aquí por la city A ver lo que tenemos 15-3, acuda a un robo en la gasolinera de Pequeño Seguro Al parecer el sospechoso sigue dentro Delta 3 en respuesta al robo de la gasolinera Bueno pues vamos para allá Ahí, con cuidadito Que si no la gente se pone de mala leche Vamos a ver Pues un robo en la gasolinera chicos, empezamos bien Ese que no para, muy bien, campeón Ya te pondré una multa Aquí no respetan a la autoridad, ese es un problema 15-3, el sospechoso está abandonando la gasolinera Procedo con precaución Vale, nos han informado que han intentado, están intentando escapar de la zona de la gasolinera Así que, ahí están Vamos a intentar ir a por ellos Así, un tiro de advertencia Cuidado ¡Ostras! Creo que hay un accidente Son un peligro constante Ahí están, le hemos reventado Mira, ese se quiere Quiere enfrentarse a él ¡Qué zumbado! El tío ese Apártese, caballero Deje actuar a la Guardia Civil ¡Al suelo! ¡Al suelo, caballero! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Oiga, caballero! ¡Al suelo, caballero, no se mueva, eh! A ver si me deja Queda usted detenido por robo de la gasolinera Y por huir de la justicia Central, necesito un vehículo de transporte para el prisionero del robo de la gasolinera Le enviamos una unidad para lo arrestado Ahí se va el hippie colgado, ese Buenas, compañero Ahí tienes al sospechoso Llévatelo cuando quieras Vale Bueno, el coche ha desaparecido No sé muy bien por qué Pero ha desaparecido Cosas que ocurren Así Y A ver No me acuerdo de todas las teclas Ahora Venga Pues Tenemos que ir a hablar con el dueño de la gasolinera Para comentarle que ya está arrestado Y a ver qué nos cuenta el buen hombre Vamos para allá Y le informamos de cómo ha ido la operación Operación rescate gasolino Bueno Hay que tener cuidado con el leoncio este Que la verdad es que tiene una facilidad de volcar Que te cagas Vamos a estacionar el vehículo aquí mismo El vehículo policial Y vamos para adentro Tataritorito Tirotito Uy Muy buenas, caballero Vale Vale Por ciento sesenta y dos Bueno Muy bien, caballero Le hemos arrestado ¿Vale, caballero? Así que Todo correcto El sospechoso está en comisaría Así que Se le enviaron una citación Para que pueda huir este paille ¿Vale, caballero? Muchas gracias Venga, vámonos Madre mía Ya tenemos el coche otra vez rayado Es que No me duran nada los vehículos, patrulla Pero bueno A ver dónde va este Supongo que a despachar gasoil Algún Digo yo Oiga Está dejando usted la tienda Suelta Delta 3 Ha sido robado un autobús municipal Por la zona de Pequeño Seúl ¿Puede pasarse por la zona? Delta 3 en respuesta al robo del autobús A ver, vale Va por aquí Vamos a ampliar el mapa Perfecto Venga Tenemos que girar por aquí ¡Ostras tú! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Colgaos Oiga, caballero No, no, no ¡Ostras tú! Este coche es un peligro Y sobre todo mis manos Cuidado, 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 cuidado Cuidado, zumba Cuidado Madre mía Aquí la peña está un poco para allá Vale, ahí vemos el box Dios, se ha comido ahí ese coche Deténgase Guardia Civil Detenga el autobús Por las buenas o por las malas Usted lo va a detener Caballero Por las buenas o por las malas Vale, rueda pinchada Vamos a pinchar la otra Ahí está Caballero Caballero Al suelo Al suelo Tú me echas al suelo ¿Qué hace usted robando el autobús? Venga Al suelo Al suelo Quédese ahí Queda usted detenido Por el robo de un autobús Y destrozo urbano ¿De acuerdo, caballero? A ver, central Necesito un vehículo Para llevar al sospechoso Del robo del autobús Venga Al suelo Caballero Al suelo Enviamos una unidad para allá Oiga No se mueva O le pegue un culetazo con la escopeta Que le dejo nuevo Muy buenas, compi Ahí lo tienes Todo tuyo Ahí están los compis Vamos a ver Vamos a pedir A ver Una grúa Para ver cómo se lleva esto A ver, central Ah, tiene Tiene ocupantes Vamos a ver Caballeros Pueden salir, ¿eh? Señores Pueden ustedes salir del autobús Vamos a ver si Subiendo y bajando En teoría ha sido Pillao, pero bueno No quieren bajar, caballeros Está ya todo resuelto Por la Guardia Civil Bueno, pide Se ha escapado del coche Padre Esto Esto es una broma De mucho cuidado Parece que los compañeros Están un poco más para allá Que para acá Pero bueno Nosotros nos piramos Quitamos las sirenas Y santas pascuas Aquí no pasa nada Hasta luego, loca Madre mía Qué locura Los compañeros Vamos a ir por aquí Por otro lado, no Pues nada Seguirá patrullando la City Con tranquilidad Con suavidad Y a ver qué más Nos ocurre En nuestro día de patrullaje Que no estamos de noche Estamos de día Y telita, eh Lo que hay por ahí Madre mía Aquí la peña roba de todo Y luego Pones las sirenas Y aquí no te respetan Y chus Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Con cuidado Aquí pasa el tranvíax Vamos a ir por los barrios De mala fama De baja reputación Como queréis llamarlo Los barrios chungos De la City Pues para probar Que Hombre Estamos aquí Para servir y proteger A todos los ciudadanos Da igual que sean Ricos, pobres Y demás Mira una furgona De las Noticias Un hello Vamos a ir por aquí Vamos a ver Este vehículo Me llama un poquito La atención Vamos a tirar un poquito Para adelante Vamos a sacar La pistolita Mejor Muy buenas Caballero ¿Puede salir Necesita información Sobre un Oracle 2? Un momento Delta 3 Estamos comprobando los datos Tiene la licencia expirada Delta 3 Vale Caballero Caballero Sabe usted Que tiene la licencia expirada De este vehículo ¿Verdad caballero? Vamos a ver A ver Parece que voy a subir a su coche ¿Vale caballero? Pero no No voy a subir a su coche No se preocupe Por favor Deme usted su documento Nacional de identidad Si es tan amable A ver Central Necesito información Sobre Renderson Vale Parece que no tiene nada Caballero Le voy a poner Una multa ¿Vale caballero? De 200 euros 100 Por pronto pago Por conducir este vehículo Sin la licencia correspondiente ¿De acuerdo caballero? Y como hoy me siento Generoso Le voy a dejar que continúe con el coche Y lo lleve A un taller O a la estación en su casa Donde usted quiera Y no lo conduzca Hasta que no tenga asegurado ¿De acuerdo caballero? Le voy a cerrar la puerta Que la he abierto ahí Sin querer No No, no, no Que no quiero subir A ver Hasta luego Lucas Se puede ir con el coche O se va O le retiro el coche Le voy a retirar el coche caballero Me está Tomando el poco pelo Que me queda Vamos a ver Central Necesito una grúa Para que se lleve En el Oracle 2 La grúa está de camino Deza 3 Vale, no vamos a aceptar Porque esto suele ser las Que no se pueden entrar Me suena que es ese sitio A ver Caballero A ver Porque parece usted tonto Aparte Quita Tonto Y le voy a dejar aquí el coche Porque Así Vale caballero Uy Coño Venga Venga Fuera Muévase Hombre Se quiere mover Es usted tonto A ver A ver Vamos a ver Venga Sígame Caballero Sígame por aquí Ahí 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 Quieto Vale caballero Uy Aquí hay gente que Quien es el que está Dándole a la rueda Pues no lo sé Venga Vamos a mover el coche patrulla Delta 3 Sospechosos Mando en el vehículo gris Por la avenida popular Acudo a la zona Delta 10 En respuesta a la llamada Voy para allá Bueno pues Vamos a dejar A esa gente ahí Haciendo el chorra Y seguimos En esta persecución De gente armada Parece ser Así que Vamos a ir Raudos y veloces A la llamada Vamos a ver Con mucho mucho cuidado Que el coche vuelca Ya sabéis Central Necesita alguna unidad De refuerzos Para la persecución De vehículos De sospechosos armados Los refuerzos Están de camino Delta 3 No se quieren parar Ostras Ostras Bájese del vehículo Bájese del vehículo Al suelo Al suelo Venga Tumbes al suelo Tumbes al suelo Al suelo ¿Por qué tiene un bigote Como si fuese Hitler? Venga Queda usted detenido Vamos Central Tengo al sospechoso Necesito algún vehículo Para soporte Le enviamos un envío Para un arresto Ostras Aquí tenemos problemas Central Necesito refuerzos Necesito refuerzos Posibles Gente armada Peligrosa Vamos a ver ¿Dónde puede estar Esa gente? Los refuerzos están de camino Delta 3 Vamos a seguir por ahí Y vamos a buscar A más A esa gente Ostras Que vuelco Que vuelco Que vuelco Uy Uy A meternos Si no Si veo que no Bueno Ahí va el compañero De momento Con esa otra unidad Ostras Jodido camión Vamos a ver si los vemos Si no Lo voy a dejar Vale, vale, vale Tenemos a uno Lo que no se si va con nosotros Deténgase Guardia civil Toma Por listo Ostras Vamos compañero Vamos, vamos Vamos a detenerle Vamos compañero Que tiene el motor descojonado Vamos a hacerle Sándwich Compi Vale Vamos a pararle Por las malas Ahora si que si A por las malas Chicos Vamos, vamos Vamos, vamos Tomas al suelo Al suelo Vamos Al suelo Al suelo Venga Al suelo Quedo este detenido Por conducción Temeraria Y por portar armas Central Tenemos a otro Sospechoso detenido Recibido Al suelo Eso ya va a ser complicado Vamos a pedir una grúa Para que se lleve este vehículo Central Necesito Un flatbed Un sentinel Perdón La alguna está de camino Deja que nos vamos ya Vale Pues ya hemos terminado La persecución Parece que hemos Lleado a dos Algunas pues han Logrado huir Aparte Cojonas Venga Mientras los compañeros Están por ahí Nosotros Pues ya estamos A puntito De terminar Lo que es Nuestro A ver Cuidado Cuidado Colgado Nuestro Turno Así que Vamos a ir Por aquí Ahí ¡Epa! ¿Eh? Estilo ahí Yo salgo ahí A lo bestie Bueno Coche un poco Descojonado Pero bueno No pasa nada No pasa nada Se caen las piezas A A trozos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? A ver Me está poniendo enfermo Este Va más lento Que el caballo El malo Madre mía Hay algunos Que o van rápidos O van más lentos Que la leche La verdad Las cosas aquí Madre mía Venga Vamos a ir por aquí Tranquilamente Con cuidado Y bueno Pues Son las En 16 33 minutos Si no hay nada Por aquí Pues Terminaremos El turno Obviamente ¿Qué es eso? Me ha parecido Ver a alguien Con una pistola Ah no Era un teléfono Me ha parecido Una pistola En fin Bueno pues hoy Hemos tenido Un turno Bastante Bastante Curioso Madre mía Aquí la gente Está como Loca 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 A ver usted Caballero 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hace? A ver Su documentación Si eso esté tan amable Vamos a ver Caballero Central Necesito información De Alex Raben No tiene ninguna Raseña A ver Caballero Aquí la gente Está muy loca Venga Sígame Caballero Venga usted Para acá Por favor Que está ahí Está ahí usted Ahí en medio Y le puede dar Algún problema Venga usted Para acá Hombre A este lado Que está ahí Mal puesto Venga ¿Es usted tonto? Vale Caballero Eh Usted Lo de la conducción Un poquito Lo lleva un pelín mal ¿Verdad? No se preocupe Eh Vamos a ver Un segundito Mire Vamos a hacer una cosa Eh Como ya mi final De turno Le voy a poner una multa De 600 euros Porque ahí estoy viendo A otro tonto Vale caballero 300 por punto pago Un segundito Madre mía Se nos va a liar El día Ya verás Aquí tenemos a un tontito Vale caballero Venga Ala Va Para yo sea A free punnicas Vamos a ver Vamos a parar A este Ch 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 Eh 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 Me ca... Bájese del coche Bájese del coche Caballero Bájese del coche A ver ¿Es usted tonto? ¿Cómo se llama? Primero Deme el documento nacional de identidad Madre mía chicos, madre mía A ver Central, necesito información sobre Kareth Miller No tiene ninguna reseña Venta 3 Vale, perfecto, no tiene nada Caballero, ¿por qué ha golpeado coches Y ha intentado pasar Por encima? Mire caballero, le voy a poner 2000 euros de multa Por listo No, eso Le pasa por hacer el mongolo de antes de un agente De la guardia civil Y suerte tiene Bueno, suerte no va a tener Mira, le voy a quitar el coche y todo No, ch, 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 ch ¿A dónde va? Le he dicho yo, que se... quítese Quítese de ahí Caballero, ¿es usted tonto? Hala, se va usted andando ¿Vale caballero? Hala, a tomar por saco Hombre, qué gente Madre mía A ver, central Necesito un auguro para que se lleven un tornado de aquí Vale Madre mía Madre mía Final de turno Y nos tiene que tocar Otro 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 listo A ver, listo Bájese del vehículo Ah, quiere salir de aquí Vale ¿Qué dice usted, caballero? Venga, bájese del coche Que se baje del coche A ver, espera un segundo No me deja, eh Pues por las malas Bájese del coche Bájese del coche Queda usted detenido Al suelo, al suelo Al suelo, al suelo Al suelo ya ¿Eh? ¿Qué es eso? Me cago en la mano Che, che, che Fuera ¿Quién más dispara? ¿Por aquí? Eh Muerto Me cago en la mano Che, che, che Usted, 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 usted Al suelo, al suelo Le estoy diciendo que al suelo Al suelo Al suelo Queda usted Me cago en él ¿Quién dispara? Fuera Vamos a arrestarle Queda usted detenido Por Pertenecia a banda armada Y criminal Central Le necesito Una unidad Para llevarse A un sospechoso Enviamos una unidad Para allá Madre mía La que se está liando En este Vamos a hacer una cosa Que se quede ahí A ver Toma Por tonto Vamos a dejar aquí el coche Patrulla ¡Ostras, tú! ¡Dios! Aparte Bájese del coche Bájese del coche Al suelo Al suelo Venga Al suelo Al suelo Al suelo Toma Aparta Bien Ahora vas a aprender Lo que es bueno ¿No quieres aprender Por las buenas? Vas a aprender Por las malas Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Venga Al suelo Y quítate eso De los oídos Que estoy detenido Por desobediencia Intento de atropellar A un agente De la guardia civil Venga Central Necesito Un vehículo Para llevarse A un sospechoso Le enviamos una unidad Madre Del amor hermoso La que tenemos Para aquí Le llaman a chicos Madre de Dios Lo que sea Le llaman un momento Bueno Por fin Aquí el compañero Bueno Que es un poquito Lerdo El compi Oye Compi ¿No ves que le están dando la señal? Toma Toma Por culo La señal Ostras Bueno Dí que ese está muerto Pero Hola 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 Vamos a parar aquí Vaya Hombre Vamos a dejar aquí el coche Venga Toma Encima le pita ¿Cuándo voy a dejar yo mi turno? Eso no sé yo Toma Guantazo No insultes a la guardia civil Pero bueno Oiga Señores Señores Por favor Un poquito de respeto Con ese Ala Ala Poquito Por favor A ver compañera ¿Cuándo te vas a llevar al Al tío este? Nunca Ven Vale Perfecto Ala Ahí se baja A ver compañera Hola Esto es una ciudad de locos Chicos Mira ¿Ves eso? Pumba Au Te duele A mi también Dios Bueno en fin Vamos a ir dejando Que si no se nos va a volver loco El invento este Vamos a ir dejando El capitulillo este Por aquí Venga Ya me voy a subir encima El coche patria Para despedirlo Y como siempre Espero que se haya Bueno Espera Vamos a ver Que quede encima de las sirenas Pues no es muy para allá Y nada Pues vamos a ir dejando el capitulo Como digo por aquí Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias por verme Y hasta un próximo capitulo